O tuberculosis digestiva también. Ya ustedes la tuberculosis han tenido oportunidad de verla en varios capítulos. Ustedes son de Medicina 13, pues, ¿no? No solo ya saben que es en neumología, sino que hay tuberculosis también neurológica, ¿no? En menino en esecalitis tuberculosa, hay tuberculosis renal, hay tuberculosis a nivel hematológico. En la médula ósea también puede haber afectación por este problema. Puede haber tuberculosis en cardiología, en una pericarditis tuberculosa. Y también inclusive en dermatología, en la piel, hay formas de tuberculosis. Así que el aparato digestivo no va a ser la excepción también para una enfermedad muy interesante desde el punto de vista sistémico, ¿no? Acá como pueden ver, les presento un poco el mapa mundial, ¿no? En donde, pues, se ve la diversificación de la tuberculosis en los diversos países. Definitivamente las áreas más oscuras son donde la tuberculosis es altamente prevalente. Pueden ver zonas del África. Y, digamos, un poco menos claras son las que... La tuberculosis de también prevalencia importante. Y ahí podemos ver que está nuestro querido Perú, ¿no? Así como estamos en el Mundial de Fútbol, también estamos en el Mundial de Tuberculosis, presente permanentemente, ¿no? En Latinoamérica estamos ahí, realmente, peleando en primer lugar con Bolivia, con Haití, todos los años. Lantinosamente no es algo de lo que deberíamos sorbillezarnos, como ustedes bien saben. Bien, la tuberculosis gastrointestinal, porque así hay que manifestarla, puede afectar cualquier segmento del aparato digestivo. Se puede ver tuberculosis desde la boca hasta el ano. Incluye esto también a órganos de punto de vista digestivo extratubo. Por ejemplo, puede haber tuberculosis en el peritoneo, en los ganglios mesentéricos, puede haber tuberculosis a nivel de los ganglios retroperitoneales, pero también puede verse tuberculosis en el hígado, como forma de hepatitis granulomatosa, como vamos a ver en breve. Puede haber tuberculosis esplénica, como abscesos tuberculosos, y también puede haber, en algunos casos, muy, muy esporádicos, pero los hay, por si acaso, tuberculosis en el páncreas, como abscesos tuberculosos, no como pancreatitis crónica, por si acaso. Bueno, con respecto a la etiología, hay varias formas de micobacterio que pueden afectar el tubo digestivo o el aparato gastrointestinal. Está en micobacterio tuberculoso, probablemente, con lejos, el más frecuente. En antaño era en micobacterio un bovis, porque una de las formas de contraer tuberculosis se hace a través de la ingesta de productos lácteos, de la leche contaminada. Bueno, hasta que alguna vez se lo probó pasteur, hacer la leche evaporada y pasteurizada, pues eso aparentemente ya cambió. Pero hay casos esporádicos por esta forma de micobacterio. Y también, ante el advenimiento del VIH, pues, existen los famosos complejos de micobacterio, las famosas micobacterias atípicas, que ustedes la conocen por su curso de infectología, y una de esas formas es el micobacterio avio, que pues también puede afectar el tubo digestivo o el aparato gastrointestinal. Pero definitivamente el más frecuente de las formas del micobacterio que afecta es el micobacterio en tubérculos. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Bueno, el modo de transmisión, por lo general, puede ser por tres maneras. Que, por lo menos, la más frecuente es la primera, que está ahí denunciada, la vía oral. Y esto es a través de la ingesta de secreciones, ¿no?, del propio paciente. Muchas veces, como ustedes bien saben, la forma de contraer tuberculosis es de forma inhalatoria. Y esto llega a los pulmones, forma el famoso complejo de home, que no necesariamente tiene que darles una tuberculosis sintomática al punto de respiratorio, y a veces ni siquiera, tampoco radiológica, pero uno tiene ese complejo de home. Muchos de la sala lo podemos tener y nunca hemos hecho tuberculosis, y Dios quiera, y dos, mediante, no vamos a desarrollar tuberculosis. Pero ahí está el micobacterio como bueno peruano que somos. Entonces, en algún momento, pueden bajar nuestra inmunidad y podemos tener algún problema de pectoración, de tos productiva, que confunde uno con una gripe, una bronquitis, y uno puede autoingerir estas secreciones que se van al tubo digestivo y el vacilo viaja por este tipo, ¿no? Entonces, esa es una de las formas más frecuentes. Pero también otra forma de contraer tuberculosis en el aparato digestivo es via hematógena, a través de la tuberculosis mibial. Ya ustedes la conocen también, fundamentalmente en neumología, ¿no? El clásico paciente, emanciado, con baja de peso, fiebre, ¿no? Y sudoración, tos nocturna, que toma una placa y encuentra la famosa mibia, ¿no? Es un micro nodular clásico, como si fuera un pulmón apertegonado, ¿no? Entonces, esta forma de tuberculosis generalmente se transmite por vía hematógena, que sí, por la sangre. Y, por tanto, de la sangre puede ir a otros órganos, en este caso, tubo digestivo. Y la otra forma es por vecindad, de tejidos vecinos que pueden estar afectados por tuberculosis. Y el clásico ejemplo es el aparato urogenital, es decir, una tuberculosis senal, una salpingitis tele, por ejemplo, en una mujer, ¿no? Puede haberse afectado y por contiguidad, por lo general, afecta el peritoneo y de ahí desarrolla tuberculosis peritoneal, por ejemplo, de esta manera. Son las tres formas de transmisión. Con respecto a la patogenia, el BK tiene sitios predilectos para afectarlo. Y, bueno, esto es una clásica información o hasta pregunta, podría ser, ¿no? ¿Cuál es el sitio clásico donde la tuberculosis de tubo digestivo asienta más? Y, definitivamente, en cualquier serie que ustedes revisen, la zona iliosecal es la más frecuente. Y esta región iliosecal es la más frecuente por tres explicaciones que ahí están expuestas. Primero, porque ustedes saben que el ilio, para pasar al colo, tiene que flanquear la válvula iliosecal. O sea, es una zona de parada obligatoria del contenido digestivo por la válvula iliosecal. Entonces, hay una zona de éstasis a nivel del ilio y, naturalmente, hace que haya un mayor contacto del contenido digestivo con esta zona que es el ilio. Y, por tanto, hay más preimposición. Si esto está infestado de BKs, pues, a tener más contacto y, por tanto, afectarlo más. Segundo, porque es la zona, el ilio, la zona que es más rica del folículo linfoides. Ustedes recordarán por su histología, ¿no?, que están las famosas placas de peido, que son nidos de ganglios en la zuncosa del tubo digestivo, en este caso el ilio. Y uno de los sitios favoritos de casa que coge los BKs, generalmente, es el tejido linfoide. Ustedes saben que el micobacterio, ¿no?, tuberculoso, es una bacteria por excelencia intrasimilar. No vive en la sangre, vive en los tejidos. Y su sitio favorito es el RES, o sea, el sistema retículo endotelial, donde el tejido linfoide es el mándico en este caso. Y la tercera razón por la cual hay más preposición de afectar el ilio es que el ilio es la zona de mayor absorción del tubo digestivo. Esto es un conocimiento básico de fisiología digestiva. Y así como ahí se absorbe buena cantidad de nutrientes, también se absorbe buena cantidad de BKs. Entonces, por esta razón, o por estas razones, esa zona es la más afectada por lo general de la T. Bueno, con respecto a aspectos anatomopatológicos, en lo que respecta a la tuberculosis, por lo general puede afectar de las capas del tubo digestivo a la submucosa y a la cerosa. Sin embargo, cuando uno ve muestras de tejido, podemos ver que puede, sobre todo a nivel colonoscópico o endoscópico, puede ver que la mojosa puede lucir hiperhémica, hematosa, de repente con una apariencia nodular de empedrado irregular, es la apariencia endoscópica, que vamos a ver de repente en algunas imágenes, en unos breves instantes. Y cuando uno toma las muestras de estos tejidos afectados del tubo digestivo por tuberculosis, va a encontrar dos tipos de lesiones. Una de las lesiones que son de tipo ulcerativo, que probablemente son las más frecuentes. Y ulcerativo, ¿por qué? Porque lo que existe en estos pacientes es una especie de endarteritis de la submucosa. Es decir, los granulomas de tuberculosis van a obstruir los vasos submucosos. Y como ustedes saben, cuando obstruye un vaso submucoso, lo que va a producir en cualquier tejido es la isquemia y la microsis subsiguiente. Y probablemente la espacilación de ese tejido muerto, lo que va a alejar una úlcera. Esta forma de afectación ulcerativa, desde el punto de vista anatomopatológico, es la forma más frecuente de por tuberculosis. Pero también, por otro lado, puede haber lesiones de corte ulcerativo, hipertrófico. Como ustedes saben, la tuberculosis puede ser una enfermedad que tiende a ser crónica, en muchos casos. Entonces, lo que va a haber ahí es fenómenos de fibrosis y engrosamiento del tubo digestivo. Esto correspondería a las lesiones hipertróficas. Y la combinación de ambas, lesiones ulcerativas con hipertróficas, más o menos se encuentra en el tercio del paciente. Ya para establecer un diagnóstico exacto, definitivo de tuberculosis, debemos encontrar algunas lesiones que son características como los tuberculomas, que son lesiones que se caracterizan por tener edema, hiperplasia, y tienen engranulomas. Y como ustedes saben, no necesariamente un granuloma implica tuberculosis. En el Perú, definitivamente, cuando hay, de punto de vista natopatológico, un granuloma, de 100% de casos, 98 hay que precisar en TV. Pero, ojo, no es la única causa de granulomas tuberculosos. Puede haber otras enfermedades. Probablemente, como vamos a ver al final de la clase, uno de los diagnósticos más desafiantes de la tuberculosis es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad de Crohn, que también ustedes pueden haber escuchado por ahí que se llama granulomatosis, ¿no? De Crohn también. ¿Por qué? Porque tiene granulomas. Pero la diferencia anatomopatológica entre amas, entre ambos granulomas, es que en los granulomas de tuberculosis hay necrosis caseosa, que alguien diría, o alguien en algunos clásicos profesores diría, sería patognomónico de tuberculosis, lo cual no tiene la enfermedad de Crohn. En Crohn no hay necrosis caseosa. Entonces, el caseo es prácticamente la esencia del diagnóstico de tuberculosis desde el punto de vista anatomopatológico. Aquí, por ejemplo, para graficarles, de repente si hubiera apagado la luz un poco más contraste hubiera sido mejor, pero las dos formas macroscópicas de tuberculosis que hay. Por un lado, en la columna, para ustedes, del lado izquierdo, la forma ulcerativa, ¿no? O sea, que procede de la endarteritis tuberculosa, donde se ven generalmente estas úlceras, que son como placas blanquecinas, ¿no? En la mucosa normal. Todas esas placas blanquecinas corresponden a úlceras. Y con una mucosa de carácter hiperénico, bastante enrojecida, lo van a ver mucho mejor probablemente en sus lácteos, ¿no? Pero zonas hiperénicas inflamadas con zonas ulcerativas. Estas zonas ulcerativas, estas úlceras, van a traer típicamente las principales complicaciones que tiene la tuberculosis. Por un lado, el ulcerarse y ulcerar tejidos y ulcerar vasos puede conllevar a sangrado. La tuberculosis intestinal es una de las causas clásicas de fiebre con sangrado digestivo, que generalmente es un sangrado digestivo bajo. Fiebre más enterorragia debería estar tuberculosis entre los principales diagnósticos diferenciales. Puede producir perforación y perforación puede producir vertida al peritoneo. O sea, también la tuberculosis gastrointestinal a veces puede tener, puede ser causa de abdomen agudo, de perforación debe ser ahueca y evidentemente de un cuadro de abdomen agudo que requiere cirugía, por ejemplo. Por esta propiedad en que podría haber úlcera, puede comunicar el tubo digestivo con otros órganos. Esos órganos pueden ser, básicamente, con la vejiga, una tuberculosis, una fístula entero urinaria, por lo tanto, el paciente puede urinar prácticamente material fecal o fístula de la piel con el tubo digestivo, una fístula entero glutatina, también puede conllevar a él. Y lo otro es la constricción, es decir, la obstrucción del tubo digestivo también por T. Mientras que, por otro lado, está la forma hiperplástica, donde, como hemos dicho, básicamente son cambios inflamatorios de fibrosis y cicatrización y grandes cicatrices que obstruyen la luz intestinal. Acá pueden ver prácticamente como formaciones proliferativas que obstruyen la luz intestinal. Esos pueden dar cuadros obstructivos intestinales, por un lado, la tuberculosis es causa de la obstrucción intestinal en el Perú y, por otro lado, estas inflamaciones de las paredes pueden hacer pegar a otras asas intestinales y puede dar un cuadro de masa. Y uno, pensar erróneamente que está ante una miplasia, un cáncer de colon, un linfoma, y no es que sea eso, sino que están pegadas las paredes del intestino unas con otras y dan lugar a un aspecto de masa erróneo, o sea, también cualquier paciente con masa abdominal, sobre todo ubicado en la fósiliaca derecha y que tenga fiebre, tuberculosis debe ser una consideración y no necesariamente una neoplasia en todos los casos. Acá para graficarles ya bajo esquemas, ¿no? Todas estas complicaciones debidas a la fisiopatología que se ve en tuberculosis, las lesiones ulcerativas en la mucosa, por otra parte, lesiones inflamatorias entre las asas que hacen que se peguen las asas, se conglomeren las asas y formen como una especie de masa en el examen físico de cualquier paciente. Por otro lado, también puede arreglarse de gránulos de mijo, ¿no? en una tuberculosis por ejemplo hematógena. Estas úlceras pueden perforarse y pueden producir cuadro de abdomen agudo por un caso y a veces la tuberculosis puede afectar amplios segmentos de la luz intestinal a nivel de la mucosa y al afectar amplios segmentos puede interferir con la normal absorción del tubo digestivo. Por tanto, otra forma de presentación de tuberculosis bajo síndrome de mala absorción como ustedes ya también se lo conocen por otras enfermedades. Acá también otro esquema en donde acá vemos el colon y el colon como si estuviera ascendiendo siendo jalado por esta afectación de la tuberculosis crónica. La válvula y la izquierda del hirio y la región y la sección son afectadas y producen a veces cuadro de dolor abdominal en fósil y la caer derecha muchas veces simulando una apendicitis en algunos casos. En el Perú básicamente la tuberculosis es secundaria casi 9 de 10 casos de tuberculosis son secundarias ¿y por qué son secundarias? Porque son secundarias a afectación de TB por parte de otros órganos por ejemplo lo más frecuente a partir de una tuberculosis pulmonar o por vecindad de una afectación de órgano o vecino a nivel renal a nivel higiénico-austético y la primaria o sea una tuberculosis químicamente pura gastrointestinal que debute casi es un 10% ¿no? con rangos de 7 a 16% si ustedes hacen la historia de estos pacientes antecedentes de haber pacificado tuberculosis pulmonar o extrapulmonar solo van a encontrar 35% de los pacientes es decir casi un tercio los dos tercios no tienen ningún antecedente de TB o sea la falta de un antecedente tuberculoso no invalida el diagnóstico por lo general es la regla es lo más frecuente y contactos menos o sea personas de la familia que tengan TB solo una quinta parte a veces amas de casa generalmente en mujeres es lo más prevalente y la edad es entre 14 a 44 años son el 70 a 80% de los casos el IC la tuberculosis es un problema de salud pública porque afecta a la población económicamente activa en su mejor aumento según este grupo etario de los cuales la elaboración gastrointestinal está más frecuente en un 54% peritoneal en un 36% y las dos combinadas entero peritoneal en un 20% en los casos y así como les decía al principio la ubicación más frecuente en tubo digestivo es la zona iliósica después viene la ilium ideal y después viene el resto ¿cuál es el cuadro clínico más frecuente o lo que se puede ver como variante de tuberculosis? ya por lo que les estaba explicando ya se me imaginarán las diversas presentaciones que pueden haber primero el tipo de enfermedad promesa es de 1 a 6 meses en el 70 a 75% de los casos es decir es una enfermedad con una presentación subaguda a crónica raramente una tuberculosis tiene una enfermedad de pocos días tiene semanas a meses y que puede presentarse bajo diversos síndromes como un síndrome consultivo en específico con baja de peso astenia hiporexia en un 80% de los casos o sea lo clásico de cualquier forma de TV cualquier aparato afectado un síndrome febril también es muy frecuente un 70% generalmente la fiebre hipertina con sudoración nocturna como dolor abdominal como síndrome doloroso abdominal un 85% un problema de dolor abdominal de carácter difuso que puede ser en vigas en cualquier zona y sobre todo en posibilidad de la derecha como estamos viendo se puede ver cierta resistencia glúmber o signo de irritación por penitoneal en un cuarto de los pacientes lo cual no significa que sea aún una emergencia quirúrgica no quiere decir que se haya perforado puede que se haya perforado pero lo más probable cuando haya resistencia en el cuadro de un paciente con tuberculosis entero peritoneal es que hay una peritonitis tuberculosa puede presentarse también con con por ejemplo asitis también un cuarto de los pacientes hepatomegalia ya les he dicho es un agente microbiano muy predispuesto a estar en el res ¿no? en el sistema retículo endotelial le gusta mucho estar en el hígado es causa es causa clásica de diarrea crónica en un 70% de los casos acompañado de náuseas y vómitos en la mitad de ellos y también a veces puede ser otro extremo puede haber constipación y ya hemos conversado por qué puede haber constipación porque puede existir zona de subocusión intestinal debido a la forma hipertrófica a la forma fibrótica que tiene la tuberculosis puede presentarse como distensión abdominal lo más probable es que sea una asitis ¿no? y cuando hay asitis la regla es que sea exudativa ustedes saben que las asitis pueden ser transudado y exudado la tuberculosis es una clásica causa de asitis exudativa con los criterios que ustedes conocen de exudado ¿no? los criterios del Aino la el cociente de las proteínas de líquidos o las proteínas séricas o de repente con los criterios de gradiente de albúmina en donde la gradiente de albúmina saben que más de 1.1 es un transudado y menos de 1.1 es un exudado la tele típicamente tiene una gradiente de albúmina menos de 1.1 es por tanto un exudado y a veces pero ya muy raramente se puede presentar una una asitis de carácter fibroaderencial una distensión abdominal fibroaderencial como los antiguos profesores le llamaban en tablero de ajedrez es decir cuando uno palpaba el abdomen distendido palpaba como si fueran pequeños bultitos como las fichas de un de un de un juego de ajedrez y eran más que todo las nodulaciones y el conglomerado de esas de diversas zonas producidas por la tele esto ya es raro porque para eso tiene que haber un descuido temendo y ante el atendimiento de la ecografía fácilmente detecta una asitis más rápida de lo posible y como masa palpable como mencionaba casi un 16% sobre todo en fósilaje derecha vuelvo a repetir un paciente con fiebre y fósilaje en la fósilaje derecha en el Perú la primera posibilidad que presentar o ustedes plantear es una tuberculosis bueno un reloj aparte para tuberculosis sepática por lo que he reiterado en varios tramos de la exposición el becal le gusta estar en el sistema res y parte del sistema res es el hígado muchas formas a veces son inaparentes desde el punto de vista clínico y en algunos solamente hay una hepatomegalia y nada más fue acompañado o no de compromiso peritoneal o de tubo digestivo pero cuando toma protagonismo el compromiso del hígado es bajo una forma que se llama hepatitis granulomatosa la hepatitis granulomatosa por fiebre que al fin y al cabo es un síndrome porque hay muchas causas de granulomatosis hepática todas ellas se caracterizan por hepatomegalia fiebre una icteriza que generalmente es leve y a veces con dolor abdominal cuando uno evalúa desde el punto de vista de examen en laboratorio estos pacientes va a encontrar por lo general una gran elevación de la fosfatasa alcalina que es el marcador importante de las hepatitis granulomatosa las transaminasas se elevan de leve a moderada y la ictericia es también leve a moderada y generalmente nos pasa de 3 o 4 puntos la bilirubina en esa disociación fosfatasa bilirubina en favor de la fosfatasa a eso se domina hepatitis granulomatosa que es el síndrome clásico y en el Perú de cada 10 de cada 10 hepatitis granulomatosa 9 son por tuberculosis ¿qué complicaciones puede presentar la tuberculosis? ya también la pueden inferir si me siguieron en la clase de la anatomía patológica y la fisiopatología ¿no? ya dijimos de la forma hipertrófica puede derivarse ¿no? la obstrucción intestinal que dicho sea de paso de la forma más frecuente y complicación de las formas ulcerativas perforación peritoneal puede haber fístulas abscesos perianales hemorragia digestiva entre otras ¿qué exámenes auxiliares debemos pedir cuando sospechamos fuertemente una tuberculosis digestiva? bueno generalmente pues hacemos los exámenes de rigor que es un hemograma donde vamos a encontrar una anemia leve a moderada normocítica normocrómica totalmente inespecífica la famosa anemia de la enfermedad crónica 9-10 hemoglobina por ahí hemoglobina un hemograma que generalmente es normal cuando un paciente febril uno esperaría pues una leucocitosis con deviación izquierda en la TV no hay eso en la TV hay generalmente un hemograma con leucocitos normales sin deviación izquierda si una TV presenta leucocitosis con deviación izquierda tiene una complicación o se ha perforado es un abdomen agudo es un hemorragio digestivo lo que sí caracteriza la tuberculosis aunque este examen es completamente inespecífico es una alta elevación de la velocidad de segmentación cuando le toman radiografía de todas las estos pacientes más del 80% se le detecta algo algo sospechoso de tuberculoso ya sea una enfermedad activa de TV pulmonar o de repente una secuela a veces se puede encontrar derrame concomitada y el BK que es la prueba definitiva ¿no? ¿no? sentenciante para el diagnóstico de una TV lamentablemente no lo podemos recopilar de forma fácil en el expunto más o menos el rendimiento es bajo de 22 a 37% si uno le buscara BK en residuo gástrico bajo el concepto que les dije al principio de la autoingestión de las secreciones bronquiales al tubo digestivo mejora un poquito ese rendimiento pero no es la gran cosa no pasa del 50% algunos también buscan BK en heces pero además de ser bien gorroso esto da pobre rendimiento como pueden ver ahí hasta 18% y en el líquido asitios si hay asitis por tuberculosis también el rendimiento es bajo un 26% de tal manera que el BK muchas veces la regla es no encontrarlo en una investigación de tuberculosis donde al final el diagnóstico es este si hay asitis lo que tienen ustedes es hacer una paracentesis y lo clásico de encontrar es una asitis de aspecto amarillo citrino en más de las tres cuartas partes de los pacientes a veces se puede ver nechoso porque hay obstrucción linfática y esta asitis como ya les dije minutos antes es una asitis exsulativa y generalmente cuando uno hace el estudio citoquímico es mononuclear es una asitis a predominio mononuclear y con test de edad que generalmente es positivo el test de edad positivo depende de algunos laboratorios por lo general hay el consenso que sea más de 40 el test de edad para ser positivo también pueden solicitar ecografía sobre todo en los casos sospechosos de que hay un abdomen no muy distendido entonces para ver si hay asitis y por lo cual lo detectan invade el 70% y naturalmente la ecografía da una importante información de cómo está el hígado el tamaño y encuentra patomelé en 30% se puede pedir tomografía abdominal en algunos casos en donde el ataque por ejemplo puede iniciar adenopatías mejor que la ecografía sobre todo adenopatías de carácter retroperitoneal acá algunas vistas de tomografías por ejemplo donde acá vemos un pelotón de ganglios esta es la arteria aorta hasta la cava y este espacio retroperitoneal está lleno de ganglios en los casos de una tuberculosis lo mismo acá puede filtrar mesenterio difusamente la tuberculosis en una tomografía y acá pueden ver también varios ganglios varias adenopatías cerca de la zona retroperitoneal acá está la aorta por acá la cava estos son los riñones todo esto es ganglios alrededor de la zona retroperitoneal algunas afectaciones por ejemplo tipo masa tuberculosis acá también probablemente afectaciones de aumento de la pared a nivel del tubo digestivo producto de la inflamación de la pared intestinal por afectación por este por este microorganismo del punto de vista radiológico ya yéndonos específicamente al tubo digestivo hay que decir que la regla que es que no son específicos y va a depender como hemos dicho de la localización de unos sospechos donde está la tele es amplia la localización ¿no? entonces si uno apela a que la forma más frecuente el sitio más prevalente donde afecta la tuberculosis es a nivel ileocecal lo más lógico es empezar si uno sospecha en TV con un colombalitado con represión ideal apelando a la regla de frecuencia de la afectación por TV entonces deben empezar con ese estudio que generalmente tiene un buen rendimiento de diagnóstico como vamos a ver con algunas imágenes en breve de las cuales es positiva en casi dos tercios de los casos y justifica otros exámenes más invasivos es decir exámenes endoscópicos con posibilidad de tener biopsia en los tejidos para que se analice si confirma el problema ¿cuáles son los hallazgos radiológicos del tránsito intestinal vistos frecuentemente en TV o a niveles de radiología intestinal? estrechez de la región y los secales por lo que ya hemos dicho es su afectación al afectarlo crónicamente va a disminuir la luz de esa zona con irregularidad en el relleno casi más de 80% de los casos a veces asiente el ciego y esto se conoce como el signo de estierne es decir el ascenso del ciego debido a una retracción de la inflamación crónica fibrótica que se ve en la tuberculose hay defectos de relleno estrechez en el colon derecho y en el tránsito del intestino delgado lo que pueden ver anormalidad es más o menos en el 60% de los casos pueden ver tránsito intestinal acelerado como cualquier diarrea crónica en más del 70% de los casos la famosa fragmentación de bario es decir secciones del tubo digestivo con represión del bario y otras zonas mudas desde el punto de vista radiológico es decir no hay una línea continua del bario y eso se llama segmentación o fragmentación de bario se ven las estrechez intestinales a nivel del hilo que llaman eso el signo de la cuerda porque es un desfiladerito que es consecuencia de la afectación por tuberculosis a ese nivel defectos de relleno en varias zonas bordes celulares engrosamiento de pliegues y a veces hay pérdida del patrón mucoso lo que llaman el signo de la elevada o el signo de floculación de bario cuando como si fueran puntitos blancos en la luz del tubo digestivo esto traduce ni más ni menos mala afectación de la mucosa y probablemente el paciente debe tener un problema de mala absorción intestinal todo esto se puede ver en tuberculosis acá por ejemplo les pongo una gráfica del signo de estriar acá por ejemplo hay el ascenso el ascenso del ciego el ciego está casi por el flanco derecho cuando debería estar por esta zona y todo esto es una estrechez las estrechez o llamaríamos también el signo de la cuerda que podría verse en tuberculosis acá en un examen baritado del colon pueden ver la clásica afectación una estrechez a nivel de la fosilla derecha del colon y del hilo mientras que el resto del colon se expande se repleta como debe arrepentarse normalmente como pueden ver acá otra otra vista donde así debe arrepentarse el colon en un examen baritado y miren la irregularidad la irregularidad de la superficie y acá también con un barrio que no asienta bien ese colon derecho así deben ser las asas intestinales como acá ven una continuidad pero acá ven que no hay continuidad hay represión de barrio y zonas negras represión de barrio y zonas negras por aquí barrio y zonas negras eso le llaman floculás eso le llaman segmentación del barrio una afectación típica en tuberculosis y una diversidad de estrecheces que también pueden verlo en esta zona acá es para ver en tomografía lo que vimos anteriormente algunos dándigos en algunas adenopatías en tuberculosis entero peritorial el diagnóstico en átomo patológico se sustenta generalmente bajo la colonoscopía y la respectiva ubicación y visualización de las zonas sospechosas y hacer la biopsia correspondiente ahí se encuentran zonas lesionadas con superficie hematosa hematosa nódulos dispersos formaciones polipoides úlceras con orientación circular siguiendo el sentido de la circunferencia en tubo digestivo y al seguir la dirección de las mismas austras esto es importante para los endoscopistas porque hacen un diagnóstico diferencial por ejemplo con Crohn por esta disposición de la afectación de las úlceras y áreas de empedrado estenosis dilataciones fístulas deformidades todo esto puede verse en una colonoscopía y todo esto puede ser básicamente como un proceso inflamatorio crónico y donde cuando uno hace la biopsia va a tener que obtener probablemente granulomas con lesiones clasificantes es el método de mayor valor de diagnóstico en algunos casos puede hacerse a través de la parocopía es decir a través de una intervención quirúrgica en un paciente que tiene peritonitis tuberculosa con asinti y ahí puede ver los grándulos de mijo y hacer la biopsia correspondiente tienen por ejemplo en estos casos un alto rendimiento enoóstico porque el cirujano ve directamente en sala de operaciones el peritoneo regado por estos grándulos de mijo los cuales biopsia de modo inmediato pero también puede haber fibroaderencias propias de las lesiones crónicas acá hay unos criterios centroscópicos para su conocimiento sobre todo con uno de los principales medios diferenciales que es crón versus tuberculosis intestinal generalmente en el crón son lesiones anorectales las úlceras son longitudinales siguiendo la dirección del tubo digestivo a diferencia de la tuberculosis que son úlceras transversas siguiendo las austras además la tuberculosis tiene tendencia a afectar la válvula de sercal afecta un poco menos de cuatro segmentos el crón es una enfermedad multisegmentaria por eso que se conoce como el índice regional entonces en tuberculosis por ejemplo las úlceras transversales con mucosa hipertrófica que lo rodea y múltiples lesiones de erosivas son los hallazgos colonoscópicos más sugerentes para distinguir al crón esto le es útil por ejemplo a los gastroenterólogos norteamericanos que tienen mucho problema tienen mucho crón y es un problema diagnóstico diferencial de uno al otro acá vemos vistas colonoscópicas donde están las úlceras de tuberculosis acá también algunas lesiones ulcerativas pero también con algún material hipertrófico de fibrina también en la colonoscopía otra lesión ulcerativa aquí y acá para que compare en colonoscopía las dos tipos de lesiones clásicas las lesiones ulcerativas y acá las lesiones hipertróficas a veces son como racimos de uvas y uno cree que es una neoplasia y no es una neoplasia es TV al final y esa es la fórmula hipertrófica más lesiones ulcerativas como si fueran aptas que se vieran en el colo aquí mismo también hay cosas parecidas es de una sección donde se ve una lesión ulcerativa inclusive sangrante a lo que diga muchas veces es de la sección de un segmento de hilo donde se ve prácticamente un estrechamiento importante este paciente seguro fue operado por una obstrucción intestinal en donde no había solución de carácter médico tuvo que ir a cirugía probablemente y acá en vista las paroscópicas como si le hubieran salido verrugas al peritoneo son formaciones de grano de mijo la forma más frecuente de tuberculosis en su alivio y por el otro lado acá otra en la paroscopia donde notan pues adherencias entre los diversas asas intestinales esta es la forma fibroaderencial a otra forma que tiene tendencia a ser crónica en tuberculosis ya saben que las dos formas pueden convivir en el mismo paciente ya para terminar el diagnóstico diferencial de tuberculosis ya he mencionado buenos tramas de posición la enfermedad inflamatoria bajo enfermedad de Crohn probablemente es el principal diagnóstico diferencial casi toda la clase que les he dictado le puedo cambiar de título y le puedo poner enfermedad de Crohn a excepción porque estamos en el Perú y a excepción que las lesiones son anatomopatológicas confirmadas con casi después muy parecidas se mimetizan bastante si es un desafío para los clínicos y los astroenterólogos norteamericanos porque ellos tienen más crónica otra diagnóstico diferencial más exótico bueno porque nosotros tenemos muchos ecosistemas es la blastomicosis sudamericana una micosis profunda que más típicamente es de la selva y plantelos siempre en todo paciente que proceda del diálogo con un cuadro más o menos parecido un poco más citalino de diagnóstico diferencial más común que es un linfoma porque los linfomas tienden a presentarse en la región de los cicalos y podrían presentar algunas de las formas clínicas que hemos estado exponiendo con fiebre baja de peso entre otras y la otra es la parasitosis intestinal una de ellas probablemente la que podría ser un diálogo importante es la estrangiloideasis la estrangiloideasis diseminada también baja de peso hay signos de mala absorción puede haber sangrado una serie de complicaciones parecidas a la tuberculosis y finalmente el tratamiento el tratamiento es el que ustedes han aprendido en los otros capítulos sobre todo en neumología una tuberculosis se trata fundamentalmente con las cuatro drogas con el esquema de las cuatro drogas es decir los dos primeros meses con las cuatro drogas isoniazida y famicina y tambutol y piracinamida las dosis que les han enseñado y los cuatro meses restantes con dos drogas dos veces a la semana isoniazida y famicina con eso es generalmente buena parte de las TB curan sin dejar ninguna secuela no se necesita corticoides como transforma de tuberculosis algunos plantearon la posibilidad de dar corticoides por ejemplo en TB entero peritoneal con algún éxito pero lamentablemente son estudios muy cortos muy pequeños que no dan la suficiente evidencia para hacerlo de rutina y finalmente cuando una tuberculosis se opera lo ideal es evitar una tuberculosis porque cuando uno opera una tuberculosis entero peritoneal puede haber fístulas y son fístulas de difícil de difícil tratamiento pero si no queda otra y tiene que ser quirúrgico ahí está el listado de indicaciones obstrucción que no mejora con tratamiento médico es decir con hidratación con zona nasogástrica con una zona rectal usted lo tiene en 2, 3, 4 días y sigue la obstrucción y no mejora probablemente es candidato a ser intervenido como cualquier indicación de abdomen agudo perforación al peritoneo un abdomen agudo perforado cualquiera sea la entidad tiene que ser operado y si es TB no queda otra cuando no es parada una hemorragia masiva luego le dan 4, 5 paquetes de globulares y sigue sangrando no queda otra cosa que solucionar y entrar a sal operaciones para mitigar para desangrar fístulas es electivo generalmente debería mejorar con tratamiento específico pero si no mejora tras un buen tiempo no queda otra que entrar a sal y finalmente lo que alguna vez en los clínicos tenemos que llegar a esa situación es si el diagnóstico todavía no está claro sospechamos que es una TB pero no sale un líquido insulativo no hay evidencias contundentes tuberculosis muchas veces en una TB interior peritoneal uno tiene que entrar a la sala y ahí a veces recién está el diagnóstico bien eso es lo que le quería extraer por esta vez si ustedes desean alguna pregunta no habría ningún problema bueno muchas gracias por su atención y una pregunta bien si no hay preguntas quedamos ahí muchachos gracias gracias